Música Bienvenidos a tu canal con Armando el Tu Cocina chiquillos y chiquillas Bueno pues que creen que les traigo ahora Les traigo una barbacoa de res Muy a mi estilo Como una combinación de todas las barbacoas que existen Yo siempre he dicho que la barbacoa barbacoa es de borrego Pero en este caso la voy a hacer de res Y después les voy a traer la receta de la barbacoa con borrego chiquillas Pero todavía lo estoy empanzonando Así es que te voy a poner en huevo la borrego Todavía no puedo chiquillas Los ingredientes que vamos a necesitar son Yo estoy ocupando 4 kilos de carne Le quise dejar las etiquetas chiquillas No por presumir ni porque vean donde la compro ni porque nada Para que vean exactamente Yo estoy ocupando retazo con hueso Estoy ocupando chamberete sin hueso Tengo 2 kilos de chamberete sin hueso 1 kilo de retazo Y carne en trocitos para cocer De esta tengo también 1 kilo Son 2, 1 y 1 son 4 Esto es lo que voy a ocupar Y si no sabes exactamente de que carne quieres usar Pues nada más llega con el de la carnicería Y le dices que te de carne para barbacoa Y el mismo te dice que fue lo que yo hice en la carnicería Vamos a ocupar 3 cuartos de taza de vinagre Una pizca de jengibre Vamos a ocupar 2 cuadritos de caldo de res Un cuarto de cebolla Una cabeza de ajos ya pelada Sal de grano al gusto Y un ramito de especies Que ahorita lo vamos a deshojar Nada más vamos a ocupar todo esto Este ramito trae laurel A veces trae hoja de aguacate Trae muchas especies que ya te van a servir Y también trae mejorana, tomillo Bueno trae de todo Pero estos ramitos los encuentras en el supermercado En el área de verduras Vamos a necesitar también 4 hojas de laurel secas A pesar de que tenemos acá Voy a ocupar 4 secas Porque es un sabor siento yo más concentradón Vamos a ocupar una cucharadita de orégano Vamos a ocupar 19 clavos 19 pimientas gordas o pimientas normales Como tú quieras Este y vamos a ocupar Y vamos a ocupar media cucharadita de comino Ok Bueno eso es lo que vamos a ocupar hasta aquí Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente Voy a quitar de mi ramito Para poder este deshojar bien esto Y no llevarme los palitos Vamos a quitar todas nuestras hojitas Que tenemos por aquí Sin los tallos O sea sin los palitos Por aquí tengo ya Ya deshojé mi ramito Y lo que voy a hacer es Todo esto lo vamos a incorporar a nuestra licuadora Junto con las hojitas que tenemos por acá Todo esto son puras especies Y esto le va a dar mucho mucho sabor realmente a tu barbacoa Créeme que te va a encantar Vamos a agregar la cabeza de ajos Vamos a agregar el cuarto de cebolla Los dos cubitos también los vamos a agregar Y vamos a agregar también obviamente todas estas especies que tenemos aquí Que esto le va a dar mucho mucho sabor Obviamente yo estoy haciendo una cantidad grande como si fuera para negocio Pero tú puedes partir la receta en dos Si quieres hacer dos kilos O cosas así Por aquí tengo 300 gramos de chile guajillo O chile nopalero Como tú quieras llamarle Lo puse nada más a cocer Pero ya lo había desvenado y desplemado Es decir le quité lo más que pude de semillas Y eso fue todo Lo puse a cocer en agua hirviendo 15 minutos Y así lo voy a empezar a moler Lo que vamos a hacer es Vamos a empezar a incorporar chiles Obviamente chiquillas lo vamos a hacer poco a poco No lo vamos a hacer así a gorro Vamos a agregar los tres cuartos de taza de vinagre blanco Esto es para ayudarnos a molerlo Y lo vamos a empezar a moler perfectamente Este todo nuestro chile Si vemos que le hace falta agua Para molerlo Vamos a agregar de esta que tenemos En donde los cocimos aquí mismo Miren vamos a agregar agua De la misma donde cocimos los chiles Esto es para poder este Pues moler perfectamente Es la necesaria Pero te tiene que quedar algo espeso No muy líquido Miren una vez molido Lo vamos a ir reservando Bueno yo lo voy a reservar aquí Porque no tengo así recipientes tan grandes Y vamos a seguir moliendo todo el chile Hasta terminar Entonces regreso con ustedes Miren esta es la última molida Y voy a agregar una pizquita Nada más una pizca chiquillas Así Sale del jengibre Voy a agregar sal Al gusto Aquí si ya es cosa de ustedes Yo voy a agregar sal de grano Y voy a moler Y lo junto con lo otro que molí Miren aquí tengo ya el adobo Y por acá Tengo la carne La voy a ir picando Y la voy a ir agregando A mi A mi adobo Para que se vaya marinando Yo te aconsejo Si tu puedes hacerla Y dejarla toda la noche Bien tapada En el chile Te va a quedar todavía más genial Sale Yo la voy a dejar reposar Nada más este Un poco Pero si tu puedes Dejarla toda la noche De preferencia Ok Vamos a picar nuestra carne La vamos a dejar Aquí en el adobo Marinando Los tazos que veas Así de este tamaño Pues no tiene tanto caso Pero igual Y esta grasita Que ves aquí Dejas Esto le va a dar También mucho sabor Miren Toda la carne Que tenemos Que los 4 kilos Los vamos a agregar aquí Ok Entonces La corto Y regreso contigo Yo aquí tengo Una vaporera Y con hojas De plátano Voy a No las pase Por lumbre Ni por nada Porque como ya tengo Mi agua caliente Obviamente Se van a ir Ablandando Si se fijan Aquí no hay necesidad Como que de quemarlas Pero si tu quieres hacerlo Lo puedes hacer Vamos a poner La ultima hojita Por aquí El chiste Nada más Es que quede Bien forrada Y hace para poder Este cubre Ok Una vez que tenemos Ya de esta manera Nuestra Vaporera Vamos a poner aquí Vamos a parchar Vamos a hacer Unas rasgaditas Así con el Con el tenedor O unos hoyitos Lo que ustedes quieran Esto es nada más Para que baje Perfectamente Nuestro Caldito Sale Entonces Esto lo vamos a dejar Así Y la vamos a tener Ya prendida Cuando falte 15 minutos Para poner nuestra Carne Entonces ahorita Que esta la carne Regreso Ok Aquí ya paso Una hora Que yo deje marinar Mi carne Y ahora Fíjense bien Ya tengo mis hojas Y todo Voy a ir acomodando Mi carne Sobre mi Mi hoja Toda Toda chiquillas Ya esta mi agua caliente Y Si quieres Nada más hay que estar pendientes De que no se nos acabe El agua Pero no se tiene Por que acabar Porque acuérdense Que esto va a soltar Mucho jugo Y pues obviamente Eso se va a ir al fondo Que eso viene siendo El consomé De esta barbacoa Miren chiquillas Ya agregamos Toda nuestra carne Y ojo Aquí nos quedó Adobo Este no lo vamos a usar Pero si tu lo dejas Reposar de una noche a otra Te va a quedar Muy poco Lo que pasa es que Yo acuérdense Que lo dejé Nada más una hora Pero con una hora Dos horas Es suficiente Si tienes el apuro Si no Dejalo toda la noche Pero este pues ya no nos sirve O solamente Que lo guardes Y pues hagas una carnita De puerco Con este chilito Que te quedó Pero tendría que ser De un día para otro ¿Sale? Entonces Vamos a Tapar nuestra olla Con las mismas hojitas Que nos quedaron por aquí ¿Sale? De esta manera Ahora Yo voy a poner La misma bolsa Donde venían mis hojas Donde las compré Este van a agarrar Una bolsita de plástico Y van a cubrir Este Pues obviamente Las hojitas De la manera que ustedes quieran Esto es nada más para Pues que agarre más vaporcito Procuren que quede Bien bien cubierto De esta manera Tampoco tan perfecta Chiquillas Ahí no empezaba a bufar Y así Y ahí lo vamos a dejar A fuego medio Por un mínimo De tres horas Y lo revisamos Ya mi barbacoa Lleva Tres horas y media Y depende mucho De la plama De tu estufa La mía El término medio La verdad es como Si fuera muy bajito Como que no están bien Muy bien las estufas Que digamos Pero bueno Entonces aquí Vamos a retirar las hojas Para que veas Como va quedando Mira Todo esto que ven aquí Es el consomé Y vean La barbacoa Que rica está quedando Obviamente Tú te vas a dar cuenta Que está Cuando ya la carne Está suavecita Por ejemplo Aquí ya te das cuenta Que ya se empieza A desbaratar ¿Te fijas? Entonces ya empieza A estar suavecita Déjenme la Toma así con las manitas Miren Pues aquí le falta Muy poquito realmente Y lo que voy a hacer Es dejarla nada más Media hora más A lo mucho Y la terminamos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues obviamente Volver a acomodar Nuestras hojas Tapándola perfectamente Y la dejamos Yo la voy a dejar Media hora más En total van a ser Cuatro horas Y estará Perfecto Entonces regreso Con ustedes En un ratito Bueno chiquillos y chiquillas Pues ya está Ya retiramos Nuestro Nuestro plastiquito Y pues retiramos Las hojas Que tengamos que retirar Para poder Obviamente Sacar nuestra carne Y pues empezarla a picar Y pues empezarla a picar Para esos taquitos chiquillas Deliciosos Y separar obviamente El consome Ve que rica nos queda Deliciosa Entonces voy a ir Entonces voy a ir yo Sacando los pedacitos Y obviamente Picándola Miren Ya esto está Vean que delicia Ya está Entonces me voy a quedar Aquí picando yo Esta carne Y regreso contigo Para echarnos Un taquito Chiquillos y chiquillas Y probarla Sale Esto huele Chiquillas A flores del campo Miren chiquillas Les muestro Todo lo que nos queda Abajo de la olla Es el consome Sale Entonces yo lo cuelo Si tu no quieres colarlo No lo hagas Pero a mi si me gusta Colarlo la verdad Entonces Yo lo voy a pasar Por un sedacito O un colador Obviamente Para este Tener algo mas Líquido Mas rico A mi punto de vista Pero si tu quieres Lo puedes servir Así directamente De ahí de la olla Este consome Queda riquísimo Chiquillas Miren chiquillas Ya me estoy haciendo Aquí mis taquitos Esto huele Chiquillas No hombre Miren Ay ¿A quién te pegó? Miren Por aquí está Yo ya Pasé por el colador Mío Por el sedacito Como quieran Este es mi consome Vean que rico Y por acá Pues obvio Yo ya me serví Entonces ahora Lo que voy a hacer Es voy a agregar Cebollita Tu te los puedes comer Con lo que mas Te guste Chiquillas Hasta rabanitos El chiste Es que disfrutes Cada una de las comidas Que elaboras Y obviamente Que pues consientas A tu familia De una manera rica Y con mucho amor Chiquillas Que es lo que mas importa Acuérdense Miren Nada mas Que delicia Aquí tengo Unas rebanaditas De aguacate Vamos a también A partirlas Para Este pues Ponerle una A cada A cada taquito Que me importa Y veamos Quien te pegó Bueno chiquillas Y pues también Al consome Le voy a echar Su cebollita Me da animo Que no le eche Si va uno a pecar Peca uno bien Chiquillas Se comieron todo No se comieron nada Ahora Su limoncito A los taquitos Y obviamente Pues también Acá Y por si fuera Poco Tantita Salsita Y ahora Si chiquillas Esta salsita De árbol Que le estoy Incorporando A mi taco Se las voy a dejar Aquí en la Información Ya está en el canal Para que la elaboren Y está riquísima Chiquillas Vamos a probar Nuestro taquito Ay chiquilla Ay chiquilla Ay ron ron Ay Ron ron Ay Ay Se me pegó La chiquilla Ron 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 Ay 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 Y ya está en el chile Ay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo sé si santos y evangelistas y santos, arcángeles y todo. Porque está picocísima, pero está riquísima. Este, háganlos, prepárenlos. Yo ya me voy a la fregada. Les mando un beso, dale like al video. Si te gustó, compártelo. Y recuerda que la cocina es con amor y no por obligación. Nos vemos en un próximo video más con Armando en tu cocina. Armando en tu cocina